Ocurría más o menos a las dos y media de la tarde, el quinto de agosto, al fin a buen tiempo. La luz de sol nos bañaba, tiene por lo que me hizo sentir algo mal, hablaba contigo sin tener nada que hacer en concreto, pero no, me gusta mucho el verano, decías mientras acariciabas un gato murmurando por lo bajo. Ah, siguiendo al gato que escapó, saliste corriendo tras él, y en alto contando que te ibas a encontrar con el semáforo en rojo. Un camión cruzó en esos momentos y se nos llevó por delante segundos, un grito continuaba por un llanto que se mezclaba con los perros de sangre en la calle. Esa rueda parecía muerta, no sé, para recordarme que no era una broma, el conocimiento perdí, mientras escuchaba las cigarras, faltaba el melón. Cuando recobré el sentido me encontraba en la cama de mi habitación, ¿qué hora será? Las manillas del diálogo apuntaban al mediodía del día quince, recuerdo el sonido tan molesto de aquellas cigarras. Aún así, es un poco misterioso, recuerdo el sueño que tome el día de ayer estando en el mismo parque. Dí, ¿por qué no vamos a casa? Cuando nos íbamos toda la gente de nuestro camino, miraba hacia arriba con la boca abierta. Un postre de meta que atravesó mientras caminábamos por la acera, el grito rascado seguido del sonido de las campanas dentro de los árboles. Esa rueda parecía volándose para recordarme que no era una broma. A través de mis ojos tú habías visto los de nuevo amarillo, no se mueve de sonrisa. Esa broma saqueó cada mundo mientras se volaba de mi propio destino. Se ha estado repitiendo decenas de años, me acuerdo que lo habías notado. Este tipo de historias sólo van a tener un final que nadie puede imaginar. Los días que se repiten no son una opción. Cuando te aparte el camino camión, he resuelto su puerta sobre mi cuerpo. El color de mi sangre está el cegado reflejado en tus ojos y paralizados. La broma y la gente de este burlo parecía como si dices el tomo allá. Era un día normal de verano para mí, pero no estaba creciendo terminado. Despertó una chica catorce de agosto sola en su cama agarrada. Fuerte su gato. Ya 6 Y se dijo a sí mismo, parece que esta vez tampoco funcionó. Ya la verdad es mi empresa que esas ganaszt mármol Sabiendo Wenn No, Si no lo quise, Gracias.